Un incendio forestal alimentado por los fuertes vientos arrasó con más de 10 manzanas de bosques y pastizales en el cerro Las Pintadas al OSDS Li. Detalles en el siguiente reporte con Juan Francisco Dávila. Alrededor de cuatro horas, tanto miembros de la Dirección General como del Benemérito Cuerpo de Bomberos trabajaron fuertemente para poder sofocar este incendio que avanzaba a paso ligero sin dar tregua alguna, quemando todo lo que encontraba. Cuando nosotros venimos había unas siete manzanas ya combustionadas. Ahorita al finalizar hacemos así un pequeño recuento de unas 12, 13 manzanas quemadas entre maleza y un poco de pasto, ¿verdad? Sí, se nos hizo un poquito difícil por la topografía, el acceso, la falta de agua, ¿verdad? Y bueno, el clima que no nos está ayudando para nada. El incendio de gran magnitud, el cual se sospecha que haya sido provocado por personas malintencionadas, se registró en el cerro conocido como Las Pintadas, ubicado a unos 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Estelín. El dueño de la propiedad brilló por su ausencia. Nosotros podemos decir que del 100% de las quemas de monte o de maleza que nosotros atendemos, un 80% son por personas que hacen un uso indebido del fuego. ¿Verdad? Es poco el que es por accidente o porque realmente se dio la situación. También estamos viendo quemas de maleza dentro de la ciudad de Estelín. Pues nosotros hacemos conciencia, damos las orientaciones, pero lamentablemente la gente no acata esa orientación. Y mientras los bomberos sofocaban este incendio, desde lo lejos de la ciudad se observaban unas columnas de humo que surgían producto de otra quema de maleza contigo al barrio Borispega en el Diamante de la Segovia. Con imágenes de Jairo Leiva, Juan Francisco Dávila, Acción 10.